a planearlo todo sé que la van a pasar mañana extraordinario con el gran show a las 9 de la noche no se lo pierdan tengo tengo tanto que decirles mañana les cuento a las 9 un beso la rubia parece que no quiere quedarse callada y como sabemos que esto le va a traer rating a devolver los golpes y estaría listando una respuesta para que la diga en su programa el día sábado y así lo adelantó en las redes sociales estoy viendo la verdad es que me voy súper abrigada pero es que me muero de frío está helado bueno lista para una nueva aventura televisiva con buen cafecito a planearlo todo sé que la van a pasar mañana extraordinario con el gran show a las 9 de la noche no se lo pierdan tengo tengo tanto que decirles mañana les cuento a las 9 un beso armando por estar acá belén también este que como está ya llegó juliana armando y lo que yo le voy a decir ayudan el sábado belén he preparado una he preparado una vamos a vamos a hablar con juliana tengo que hacerlo tengo que hacerlo la gente lo espera y tengo que hacer juliana este sábado me cuentas me cuentas todo esto es que por favor no te va a encantar en el gran show me la había puesto pero la buena de moni me ha dicho ya no nos quitaron las mascarillas aquí en pacha aleluya que maravilla el doctor papi lo hacía como vemos la rubia conoce bien su juego alista su respuesta y darnos unos buenos minutos que le garanticen aguantar la competencia y lograrse mantener con su audiencia además hemos visto que ya en sus redes sociales está pensando que invitados podrían llegar para causar polémica y plantar un poco de sensacionalismo que le encanta para tener rating y así lo ha mostrado en sus redes sociales en las reuniones con su equipo de producción casa cinco kilómetros bien recorridos y ahora vamos a preparar algo rico para mamá y luego hoy tengo un ensayo de aquellos tienen que ver todo lo que ha sucedido en la academia con el gran show bueno les iré contando y hoy nos vamos a ensayo escuchen por favor ya nada de que la valla está muy alta en cuanto a mi peinado acá hemos terminado el programa y acá bueno ya me desarmé el peinado pero tú qué tienes que decir que la valla está alta jose muy alta un helicóptero no me han dicho una cachofa una cachofa una resbaladera no bueno no sé pero yo estoy feliz de verdad me encanta lo que me puse o disney o disney cállate tengo que ver es un artista que me lo hace no acá se pasaron de verdad que en realidad nadie me respeta ya no sólo el saldo nadie y se la no ha querido mostrarse como una bolsa de box que sólo recibe los golpes por eso la rubia desde de ayer ha empezado a responder con certeros dardos y mensajes en sus redes sociales las verdades que le dispararon en la cara de paso ha mostrado que apoya a los fanáticos de con mis hijos no te metas mostrando en sus redes sociales las marchas que haya realizado este colectivo llamado pro vida esta semana en javier prado toda la gente de pro vida pidiendo que se respete a nuestra familia mira qué tal cantidad qué tal manifestación o pero y y y y y y y Buenos días a ver vamos a quitarle esta acá y acá estas flores me las regalaron Julián y Etel la semana pasada para el estreno pero mire yo las he puesto en este jarrón que es una belleza y aquí las tengo lindo día a todos seamos super super felices voy a seguir arreglando y a correr ahí está como les conté en un video pasado mientras esta pelea le siga fracturando a ambas figuras funcionando y trayéndoles rating la rubia sin duda seguirá respondiendo y sobre todo pensando como devolver los golpes sin dejar de mostrarse como la super conductora de televisión blanca que ella se cree que es algo que está muy lejos de la realidad me estoy viendo y la verdad es que me voy super abrigada pero es que me muero de frío está helado bueno lista para una nueva aventura televisiva con buen cafecito a planearlo todo pero me he quitado la ropa me cambié y ahora voy al pescado de hoy que le toca que nos toca voy a comer rico ya saben que estoy bien acompañada con mamá y nada quería mostrarles esta es la realidad de un momento a otro como la de muchas mujeres ¿no? trabajamos hacemos cosas en casa tenemos que atender a la familia nada si están viendo en este momento esto en este momento pues que tengan lindo día me pongo guantes yo para todo digo la verdad para todo así me dura la uñita hasta el sábado aunque creo que hoy día me la van a venir hoy día la hacen ¿no? ah hoy día tengo manicure para el sábado besos linda tarde chau chau